A partir de hoy correspondía que el gobierno actualizara el impuesto a los combustibles que hace trimestralmente, pero anunció que se va a postergar hasta marzo para evitar que se traslade a los precios. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Una delegación argentina va a viajar este sábado a Washington para seguir las reuniones técnicas con el staff del FMI para refinanciar el préstamo tomado en 2018. El ministro de Economía, Martín Guzmán, no va a estar en la comitiva. El funcionario se va a reunir esta tarde con la CGT para analizar el plan pluriania anual del gobierno. La reconstrucción por el crimen de Lucas González se suspendió a pocos minutos de comenzar por un planteo de la defensa de los tres policías acusados de homicidio agravado. El abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, dijo que fue una vergüenza la decisión del juez de la causa, Martín del Viso. Desde hoy aumentó un 30% la tarifa de los taxis en la ciudad. Esta es la tercera suba del año. En la tarifa diurna, la bajada de bandera es de 111 pesos y en la nocturna 113 pesos con 20 centavos. De día, cada ficha cuesta 11 pesos con 10 centavos y de noche 13 pesos con 22. El Congreso de Chile rechazó el proyecto de ley que despenaliza el aborto. La medida, que fue tratada en diputados y que será archivada por un año, obtuvo 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención. Boca empató sin goles con Newell's y sigue afuera de la clasificación para la Libertadores 2022. El 8 de diciembre va a enfrentar a Godoy Cruz o Talleres para definir el campeón de la Copa Argentina. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 21 grados, 2 décimos. El cielo está cubierto. La máxima para hoy es de 25 grados. Y por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 19 grados. Y el gobierno anunció que va a enviar una delegación a Washington para reunirse con el FMI. Un equipo del Ministerio de Economía y del Banco Central va a partir este sábado hacia Estados Unidos para continuar las negociaciones por el pago de la deuda pública. Desde el Palacio de Hacienda precisaron que el objetivo es seguir avanzando en los entendimientos técnicos para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en 2018. Previamente, tras una reunión del equipo económico con el presidente en Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el gobierno le va a pagar el próximo vencimiento de diciembre por 1.892 millones de dólares. Esta mañana, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, sostuvo que se está haciendo todo para cerrar un buen acuerdo. Se está negociando fuerte. Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con el fondo para despejar los enormes vencimientos que enfrentan a Argentina, particularmente el año que viene y el próximo. Ese es un escollo grande, es un préstamo enorme que fue tomado entre gallos y medianoches y con un cronograma de repago absolutamente imposible para la Argentina. Así que sí, tenemos todos nuestros esfuerzos puestos en conseguir un buen acuerdo para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a ser recibido por la conducción de la CGT en un encuentro en el que se va a estar analizando el plan plurianual que el gobierno va a presentar en el Congreso y también el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La reunión va a ser a las 6 de la tarde en la sede de la Central Obrera. Previo a la cita, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, anticipó que el ministro va a concurrir a explicar nada menos que la continuidad del plan económico que va a llevar hacia adelante. También esta tarde, y bajo la consigna Exportar Valor Argentino, claves para un Mercosur productivo, va a comenzar en la ciudad la XXVII Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina, a la que van a asistir, entre otros, funcionarios nacionales, empresarios y analistas. Las exposiciones van a comenzar a las 15.30 en esta primera jornada, en la que va a disertar el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, mientras que mañana lo va a hacer el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, y luego el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a ser el encargado del acto de clausura. Y luego de que se terminara la posibilidad de pagar en cuotas los pasajes aéreos, se registró un incremento en el precio de los tickets de las compañías que operan en nuestro país. El promedio se duplicó para la mayoría de los vuelos de cabotaje, mientras que los internacionales sufrieron un incremento de 87%. Al respecto, desde las agencias de viajes afirman que casi no queda lugar para pasajeros para diciembre, enero y febrero, con muy pocos lugares disponibles para marzo, por lo que la demanda de aviones supera la oferta. Y por ley de mercado, sube el costo de los pasajes, pero descartaron que tenga que ver con la imposibilidad de pagar pasajes al exterior en cuotas. Este aumento se viene dando de antes de que esté esta resolución del gobierno. No es que esto se dio de ahora. Lo que pasa es que falta muchísima conectividad aérea, que por ahí viene el problema. Es decir, esto no es un tema... El tema de las frecuencias es fundamental, no tiene nada que ver con cuotas, no cuotas. Eso tiene que ver específicamente con que no hay suficiente cantidad de vuelos. Y continúa el juicio por abuso sexual contra el actor Juan D'Artés. Hoy van a declarar como testigos Calu Rivero y Anita Co. Rivero había denunciado al actor por acoso y Anita Co por abuso sexual. La primera está en Italia por cuestiones de trabajo y va a declarar a las 2 de la tarde desde el consulado argentino en Roma. Anita Co va a dar su testimonio a las 14.30 en el Ministerio Público Fiscal ubicado en el centro porteño. Con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas, ayer declaró durante 4 horas Thelma Fardín, la denunciante en esta causa. Dio detalles sobre lo que ocurrió en el 2009 en un hotel de Managua, Nicaragua. Al salir de la unidad fiscal, dijo que respondió todas las preguntas y que ahora debe hablar la justicia. Yo estoy agotada, que sí me hicieron preguntas, que las contesté todas, que pude hacer mi declaración. Muy cansada y muy contenta, muy orgullosa de que hayamos podido, no solo yo, sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, ya lo hice. Ahora está todo. Hoy vine y me saqué esta mochila y se la dejé a la justicia. Ahora es la justicia a la que le toca hablar. Hablamos de educación, porque hoy los alumnos de sexto grado de las escuelas primarias de todo el país van a rendir las pruebas Aprender. Estos exámenes van a permitir evaluar el ciclo 2020-2021, que estuvo marcado por las restricciones por la pandemia. Van a participar 23.000 escuelas primarias y 770.000 alumnos. Se van a analizar dos grandes áreas, lengua y matemática, y a relevar características del hogar, trayectoria y experiencia escolar durante la pandemia. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, calificó, por otro lado, de preocupantes los datos de la evaluación de la Unesco, que se realizó en 2019, pero cuyos resultados se conocieron en las últimas horas y llamó a construir consensos para mejorar los indicadores. Es preocupante ese resultado, ese resultado es prepandemia, ¿no? O sea, esto en la pandemia vamos a tener otros costos, otros daños. Nosotros tenemos que construir un consenso de financiamiento de la educación, ¿no? Y ese financiamiento en Argentina son las 24 provincias y la nación. A partir del desfinanciamiento ha habido un retroceso. Me parece que eso es un señalamiento. Bueno, ya señalamos, ahora hay que construir. Y la construcción es, señoras, señores, todos los argentinos, los adultos, el sistema político, el sistema empresario, el sistema gremial, el sistema científico, el sistema de medios, el sistema religioso, los creos, estamos todos de acuerdo, aquí hay que sostener el financiamiento para que nuestros niños vayan a la escuela, la terminan. Bueno, yo creo que sí que hay que ofrecer eso a la sociedad. Y la Corte Suprema va a analizar la composición del Consejo de la Magistratura y podría declararlo inconstitucional. De alguna manera, con algunos consejeros... La actual conformación del Consejo fue dispuesta por una reforma legal impulsada en el 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Antes de fin de año, la Corte va a emitir un fallo en el que va a señalar que no se está respetando el equilibrio que exige la Constitución y su presidente, Horacio Rosatí, podría quedar como máxima autoridad del Consejo. Y esta tarde, a las 5, el presidente Alberto Fernández va a recibir en la Casa Rosada a los familiares de las víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001. La reunión se va a hacer a pocos días de cumplirse 20 años de la represión que dejó 38 muertos en todo el país. Y el Congreso de Chile rechazó el proyecto de ley que despenaliza el aborto. Este proyecto, que fue tratado en diputados y va a ser ahora archivado por un año, obtuvo 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención. Además, el Senado postergó el proyecto de matrimonio igualitario que se va a votar recién la próxima semana. Una mujer argentina de 28 años fue asesinada a puñaladas en Miami Beach, en los Estados Unidos. Según la investigación, la mujer fue apuñalada en su departamento, donde también se encontró a un hombre con heridas de arma blanca. Desde la Cancillería Argentina confirmaron que el consulado está asistiendo a la familia con todos los medios posibles. Y seguimos en Estados Unidos porque tres personas murieron y al menos seis resultaron heridas después de un tiroteo en una escuela de Michigan. El principal sospechoso es un estudiante del colegio de 15 años, que ya se entregó a la policía. Según las primeras investigaciones, el adolescente disparó entre 15 y 20 veces. Aún no trascendieron las identidades de las víctimas. Y según un reporte de la ONU, más de un tercio de la población mundial no tiene Internet. Es el equivalente a unas 2.900 millones de personas y el 96% de ellas vive en países en desarrollo. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que unas 4.900 millones de personas se conectaron a Internet este año. Unos 800 millones más que antes de la pandemia. Esta mañana se iba a realizar la reconstrucción del crimen de Lucas González, quien fue baleado por la policía en Barracas. Pero minutos después de haber comenzado, se suspendió por pedido de la defensa. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. La nueva temporada de Antagruélico Takeaway. ¡Patricia, querida! Pero, ¿cómo te va? Estaba esperando esto. A vos y a la limonada. Limonada bien fresca. Se encienden las hornallas. Se reencuentran los amigos. Dijimos que lo íbamos a tomar y arrancamos. Y arrancamos de una. Se reinventa la gastronomía porteña. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué pinta! Hay que sacar una foto. Y esta noche, Diego Pérez con Norman Brisky. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Te voy a decir la verdad. No veo absolutamente... ¡Ah! De lunes a jueves, a las 21, vas a pedir Pantagruélico Takeaway. Y el Canal de la Ciudad te lo lleva a tu casa. Este sábado, en vivo, la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años. Y el Canal de la Ciudad te invita a que seas parte de la celebración. En un evento único, junto a artistas como Víctor Heredia, Pedro Aznar, David Levón, Mora Godoy, Abel Pintos, Jairo, La Sole y más. Acompañados de una orquesta sinfónica, reinterpretando lo mejor de la música popular argentina. La UBA festeja su Bicentenario desde las escalinatas de la Facultad de Derecho con un gigantesco festival gratuito y al aire libre. Este sábado, en vivo, desde las 18.30, se parte de los 200 años de la UBA por el Canal de la Ciudad. Y a dos semanas del crimen de Lucas González, esta mañana se iba a realizar la reconstrucción del hecho. Pero por un pedido de la defensa, se suspendió. El operativo policial comenzó cerca de las 9 y media de la mañana, pero la policía perimetró la zona desde temprano. El primero en llegar fue el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, que lo hizo acompañado de los papás de Lucas. El abogado destacó la importancia de una reconstrucción como esta. Creo que es una reconstrucción histórica. No hay evidencia en el derecho penal, el despliegue y el esfuerzo que ha hecho tanto la Policía Federal como la Policía de la Ciudad para poder hacer esto. Cerca de las 10 y cuarto de la mañana se conoció la noticia que los padres de Lucas no esperaban. Finalmente se suspendió la reconstrucción. Fue debido a un pedido de los policías acusados de dispararle a Lucas. En la reconstrucción iban a participar los oficiales acusados de encubrir el hecho, pero no los policías acusados de disparar y asesinar a Lucas. Por eso la defensa pidió la suspensión. Después de la noticia, el primero en hablar fue Roberto Castillo, el abogado de Lorena Miño, una de las oficiales acusadas de encubrimiento. A mi criterio está un pedido correcto que no los permitía participar a ellos de este acto. Y ellos, como una de las garantías constitucionales, es que controlen todos los actos del proceso. Por eso, Gregorio Dalbón volvió a aparecer minutos después, lamentó la decisión del juez y le lanzó un mensaje contundente a él y a los abogados de la defensa. Yo creo que el juez la suspende con buena fe, a vida cuenta de que él entiende que la suspende para evitar futuras nulidades. Si el juez no lo hace el lunes o el martes, tendrá el juicio político, porque nosotros necesitamos que este chico, los que quedaron vivos, estos chicos, terminen de una vez por todas esta etapa de su vida y puedan seguir viviendo. Ahora, se deberá determinar una nueva fecha para la reconstrucción en la que se espera. Los policías y los amigos de Lucas se verán cara a cara. Cambiamos ahora de tema. Crece la preocupación por el avance de la nueva variante de COVID, Omicron. El Ministerio de Salud de la Nación ordenó el aislamiento de todos los pasajeros del crucero Hamburg, proveniente de Cabo Verde, en África, después de que se detectara un nuevo caso positivo de coronavirus a bordo. Es una tripulante encargada del área sanitaria que en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero en Buenos Aires el fin de semana pasado. Recordemos que el buque está navegando frente a la bahía de San Boronbón porque ayer las autoridades de Puerto Madryn impidieron el descenso de los viajeros. Y en Ushuaia aislaron otro crucero por 10 casos positivos de coronavirus a bordo. El Ultramarín tiene 173 tripulantes y va a permanecer en completo aislamiento. Es decir, que nadie puede subir ni bajar hasta mañana cuando se va a realizar un testeo general de los pasajeros. El buque llegó a la capital de Tierra del Fuego el 25 de noviembre. Solo con la tripulación, pero 199 turistas extranjeros esperaban subir para hacer un viaje de aventura hacia la Antártida. Y en la ciudad de Buenos Aires todavía no se registró un aumento significativo de los casos de COVID. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud porteño reportó 390 nuevos positivos y ningún fallecido. Ayer fueron realizados 17.155 hisopados con un índice de positividad del 4,7%. Además, la ocupación de camas de unidades de terapia intensiva en el sistema público de salud es del 3,1%. De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria de la ciudad, están ocupadas 19 camas de terapia, sobre un total de 600. Y nos vamos a Brasil, porque las autoridades de salud confirmaron dos casos de la nueva cepa, Omicron. Son los primeros en América Latina. La Secretaría de Salud de San Pablo informó que dos personas que llegaron el 23 de noviembre desde Sudáfrica dieron positivo de la nueva variante. Recordemos que el primer caso de coronavirus de Latinoamérica se detectó el 26 de febrero de 2020, también en San Pablo. Era una turista que había pasado sus vacaciones en el norte de Italia. Y en este contexto, la Organización Mundial de la Salud recomendó a las personas de riesgo, incluidas las mayores de 60 años, que eviten viajar. También pidió a los países mantener la calma y tomar medidas racionales contra la nueva variante. El organismo advirtió que las prohibiciones generales de viaje que se están implementando a nivel mundial no van a evitar la propagación de Omicron. Y hablamos ahora acerca de las tarifas de taxi. Aumentan desde hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La suba es del 30%, se aplicó a las tarifas diurnas y a las nocturnas. Y además es el tercer ajuste del año. En Almagro está trabajando Willy Quiroz con más detalles. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Exactamente, todos los taxistas deben pasar por los puntos habilitados para actualizar sus relojes. Estamos en uno de ellos, en la Avenida Belgrano, al 3500, donde justamente lo que tienen que hacer choferes y dueños de taxis es sacar el reloj del vehículo y traerlo a alguno de los 50 lugares habilitados para actualizar la tarifa, tarifa que se actualiza por 2000 pesos y que va a quedar en la jornada diurna de 111 pesos con la bajada de bandera y 11 pesos con 10 cada 200 metros o un minuto. La tarifa nocturna va a quedar en 133 con 20 la bajada de bandera y 13 con 22 cada 200 metros o un minuto. Es larga la fila porque, decíamos recién, son 50 aproximadamente los lugares habilitados para actualizar el reloj y son más de 30.000 los taxistas que están autorizados para circular. Así que, desde temprano a las 6 de la mañana, vienen todos los choferes a actualizar aquí su reloj. Tienen más o menos media hora de trámite, más los que demoren en la fila para poder realizarlo. Todos deben hacerlo a partir de hoy porque, si no, van a estar circulando con la tarifa vieja. Y entre los choferes y los dueños también hay reclamos porque la situación, aún con el aumento actual, todavía, según ellos, está desfasada un 30% al menos. Gracias, Willy. Y desde hoy el subte vuelve a sus horarios prepandemia y, además, cambia la concesión. Ya no va a estar a cargo de Metrovías, sino de Emova Movilidad, que va a administrar los subtes por los próximos 12 años. La empresa pertenece al grupo Benito Rollo y promete invertir para aumentar la disponibilidad de trenes y mejorar el servicio. También va a desarrollar un nuevo sistema de información al usuario para comunicar en tiempo real alteraciones del servicio. Y como les decíamos, desde hoy el subte vuelve a funcionar con el horario de apertura habitual previo a la pandemia. De lunes a viernes va a operar de 5.30 a 23.30, los sábados de 6 a 24 horas y los domingos y feriados de 8 a 22. De esta manera, ya no va a funcionar con un esquema especial por la pandemia. Hablamos de fútbol, hablamos de Boca, que empató sin goles ante el Newells y se complicó la clasificación a la Libertadores 2022. El equipo que dirige Bataglia quedó a un punto de estudiantes en la tabla que define el pasaje a las competencias internacionales con dos fechas por jugarse. Aunque recordemos que el CNIC tiene la opción de acceder al torneo más importante del continente si gana la Copa Argentina. Y así quedaron las posiciones en la tabla anual. Colón, River y Vélez ya están clasificados a la Libertadores. Boca se ubica sexto con 59 puntos por fuera de los puestos que dan un pasaje a ese torneo. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana jueves, 17 grados la mínima, la máxima 27 grados. El viernes, 18 grados la mínima, la máxima 26. Y en el comienzo del fin de semana, el sábado, probabilidad de lluvias en la ciudad, mínima 20 grados y máxima 24 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12.30 y que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!